Música Me gustaría invitar a los alicantinos y a todos nuestros visitantes a disfrutar de esta gran exposición internacional del MUBAC. Es una gran oportunidad para contemplar bellísimas obras célebres de los artistas del siglo XIX y XX que reivindican el importante papel de la mujer. La novedad de la exposición Mujeres entre Renoir y Sorolla, además de ciertos temas femeninos que se recogen por primera vez, están los grandes nombres de los artistas que forman parte de ella y que renovaron la práctica entre el siglo XIX y el XX. Renoir, Joaquín Sorolla, Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Isidro Anonel o la saga familiar de los Mazriera como ejemplos en el campo de la pintura, así como Manolo Huguet o Pablo Gargallo Clara en la escultura. Música 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 Música